El gobierno cubano avanza en la liberalización de su economía, aunque asegura mantenerse fiel a los principios del socialismo. En la última medida de apertura, los cubanos pueden desde este martes comprar y vender divisas. Muchos cubanos acceden a las divisas por las remesas que reciben del exterior o en actividades relacionadas con el turismo. El resto hasta ahora tenía que acudir al mercado ilegal y pagar precios abusivos. El objetivo final del gobierno es desviar hacia el sistema financiero de Cuba las divisas que se negocian ahora mismo en el mercado informal. Cambiar pesos cubanos en dólares o en euros. Eso es de nuevo posible y también oficial. Con esta medida, el gobierno quiere combatir el mercado informal que floreció tras la prohibición del cambio hace dos años. Pero hay regulaciones. Nosotros hemos establecido que las operaciones sean con un límite de 100 USD o su equivalente en otra moneda. Es para que las personas puedan ir a hacer su operación. Es decir, cuando usted llegue a Cadeja, pues el cajero le va a poder vender la moneda que tenga en ese momento. Eso podría fortalecer el poder adquisitivo de los cubanos. Muchos solo ganan en pesos y no tienen acceso a las divisas extranjeras, ya sea mediante depósitos o a través de la industria del turismo. Y la vida en Cuba se encarece cada vez más. Los salarios son bajos y los precios suben. Según datos del gobierno, el país anotó el año pasado una inflación superior al 70%. Y vamos a evaluar la magnitud de esta última medida del gobierno cubano con la ayuda del analista Eloy Viera. Eloy, gracias por atendernos. Bueno, cuéntanos cómo encaja en principio este nuevo mercado de divisas en el plan de estabilización económica del gobierno cubano. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y yo lo que pudiera decir es que el gobierno cubano ha culpado siempre al embajo norteamericano, al efecto de las sanciones norteamericanas de la crisis económica que vive el país. Y hace décadas que viene diciendo que el problema fundamental de la economía cubana es la falta de acceso a divisas producto del embajo, del bloqueo, como querramos llamarlo. Y por eso han establecido como una estrategia lograr captar la mayor cantidad de divisas que puedan por haberlo entendido como el problema fundamental de la economía. Y este mercado cambiario lo que pretende es intentar captar todas esas divisas que hoy se están comercializando en un mercado informal, al menos desde hace dos años, que ha crecido crecientemente después del cierre de las oficinas de CADECA en Cuba. Eloy, ¿pero qué incentivo tienen los cubanos para venderles sus divisas al Estado? El Estado lo que quiere es captar estas divisas, pero esas mismas divisas se supone resguardan el valor de los ahorros de los cubanos mejor que el peso. Sí, eso es sin duda. Lo que pasa es que se ha producido un proceso de inflación calopante desde hace dos años producto de una tarea que el gobierno cubano denominó tarea de ordenamiento, que básicamente lo que hizo fue eliminar una de las monedas oficiales de curso corriente en el país y eso devaluó completamente el peso cubano. Y hay mucha gente que hicieron ese proceso de salvar sus ahorros desde hace dos años. Ahora mismo yo creo que el único incentivo que tiene el cubano para cambiarle sus divisas al Estado es la legalidad y la seguridad, porque hay que recordar que la venta y la compra de divisas en el mercado informal es un delito que puede ser penalizado con cárcel y que ha sido utilizado en otras oportunidades por el gobierno cubano, sobre todo en los noventa, para intentar monopolizar mediante la represión el mercado cambiario estatal. O sea, no hay muchos analistas que creen que ahora mismo la incentivación de la gente a cambiar con el Estado se va a producir a partir de un aumento también de la persecución de los revendedores en el mercado informal. Y ahora cuéntanos para terminar brevemente, en este nuevo mercado legal de compra-venta de divisas, ¿existen restricciones para las operaciones de personas privadas? Sí, ciertamente hay restricciones en el mercado, no es un mercado ilimitado, yo creo que es un mercado controlado estatalmente, el primer orden es un mercado que empezó hace tres semanas única y exclusivamente con la compra de divisas y que luego de más de 21 días el gobierno ha decidido vender divisas, pero ha decidido venderlas limitadamente. O sea, solamente se puede adquirir 100 USD o poner equivalente diariamente, pero además el gobierno también tiene una capacidad de venta limitada que se anuncia en las mañanas en cada uno de los centros de comercialización. Ya hay reportes de prensa que dicen que hoy cuando se inició este proceso, los puntos de comercialización anunciaban a la gente que estaba en las filas cuánto dinero tenían disponible para vender y en dependencia de esa cantidad de dinero, pues ofrecían una cantidad de turnos de personas que podían atender ese día. Por ejemplo, con un ejemplo, si tenían 20 mil dólares para vender en un punto de venta, única y exclusivamente podían atender 200 personas. Esas son las limitaciones fundamentales que hasta hoy tiene el mercado establecido por el gobierno. Eloy Viera, muchas gracias por estas aclaraciones. ¿Hasta cualquier momento? Igualmente, hasta luego. Arabia Saudita ha dejado clara su intención de mantener altos los precios del petróleo. En inusuales declaraciones a la agencia Bloomberg, el ministro saudí de Energía, Abdelaziz Bin Salman, este hombre que ven detrás mío, no descartó más recortes de producción a corto plazo, alegando que los mercados financieros están cada vez más lejos de la realidad del mercado físico del crudo. Las declaraciones fueron interpretadas como una queja de Arabia Saudita, líder de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, sobre el actual nivel de precios, que en su opinión serían todavía demasiado bajos. El ministro de Energía saudí dijo que el recorte de producción podría ocurrir en cualquier momento, y atribuyó la volatilidad de los mercados a falsos rumores sobre contracciones de la demanda o aumentos de la oferta, esto último en relación con el posible regreso de Irán al mercado petrolero y a la fijación de un tope de exportación para el crudo de Rusia. Y de este tema hablamos ahora mismo con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, la rebaja del crudo era un alivio, ¿cómo se va a manifestar este revés si se busca la subida del precio del barril? Se busca y se han encontrado las palabras del ministro saudí de Petróleo, han tenido el efecto de subir los precios del crudo al entorno de los 100 dólares el barril, cuando no había muchos alivios para la economía de ningún lado, ahora mismo en todo el mundo. Ahora mismo lo que está ocurriendo es que no solamente se va a poner más presión inflacionista en Estados Unidos, con lo cual no va a haber un alivio para la Reserva Federal para que suba más los tipos de interés, sino que además la presión inflacionista se une a una desaceleración económica bastante clara. El Standard & Poor's ha tomado el pulso con su índice de gestores de compra en todo el mundo y ha visto cómo por segundo mes consecutivo se ha rebajado la actividad de las empresas privadas, tanto en Europa como en Japón como en Estados Unidos, lo cual demuestra que además estamos en un territorio recesionario porque el índice está debajo de los 50 puntos. En Estados Unidos se cree que puede haber una contracción de la demanda privada y en Europa, entre otros muchos problemas, se está muy atenta a la fragilidad del sector de la energía. Ana, el del petróleo no es el único precio que está subiendo. Cuéntanos qué es lo que está pasando con el gas natural. Pues que coincidiendo con los recortes de Rusia a Europa, coincidiendo con las altas temperaturas en todo el mundo que están disparando los precios de la energía, el precio está subiendo porque es importante para la generación de electricidad. Ahora mismo los precios están a un nivel no visto desde el año 2008, cuando ya se ha acercado la extracción de gas a plena capacidad, cuando los inventarios de Estados Unidos no están a los niveles que normalmente han llegado y cuando, para terminar con todo esto, esta tormenta perfecta, también estamos empezando la temporada de huracanes en Estados Unidos. Cualquier tormenta verdadera, real, no metafórica, que esté impactando al Golfo de México es un problema para el mercado de la energía que va a ver disparado sus precios. La energía ahora mismo está para los tres últimos, los precios del gas natural para los tres últimos meses del año ha crecido el doble que el año pasado. Ana Nieto, Nueva York, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Hacemos un rápido repaso de otras noticias. La venta de hogares particulares cayó el mes pasado en Estados Unidos a los niveles más bajos en seis años y medio debido a los altos precios y a la subida de las hipotecas. Los potenciales compradores deben afrontar largos plazos de construcción, mientras que las hipotecas han aumentado más de un 2% este año. Los analistas esperan una caída de precios a medida que aumente el contingente de nuevas viviendas. El gobierno canadiense ha anunciado acuerdos con Volkswagen y Mercedes-Benz para suministrar materiales para la construcción de baterías de automóviles eléctricos. Las dos automotrices alemanas quieren aprovechar las cadenas de suministro de Norteamérica para competir con Tesla en el mercado de autos eléctricos. El director ejecutivo de Adidas, Kasper Rolstedt, dejará la compañía a principios del año que viene, después de que ambas partes llegaran a un acuerdo. Todavía no se ha dado a conocer su sustituto. La caída de ventas en el importante mercado chino motivó este cambio en la directiva del gigante deportivo alemán. Esta es la Semana del Agua, un asunto dolorosamente presente en medio de una sequía global. Y entre las más preocupantes de estas sequías está la que puede afectar a la meseta del Tibet. Es la mayor reserva de agua fresca del mundo, abastece a 2.000 millones de personas en Asia. El Indo es un poderoso cuerpo de agua. Pero en unas cuantas décadas el río podría convertirse en poco menos que un arroyo. Como la mayoría de los grandes ríos de Asia, se origina en las mesetas del Tibet, una región conocida como la Torre Acuífera de Asia. Casi 2.000 millones de personas en Asia Central, Afganistán, Pakistán y la India dependen de las aguas que brotan desde aquí. Los científicos afirman que esta enorme reserva de agua podría secarse pronto. Investigadores de China y Estados Unidos han realizado mediciones en esa región montañosa y analizado imágenes satelitales de la meseta del Tibet. Buena parte del agua está almacenada en forma de hielo y nieve. Si los glaciares desaparecen a causa del incremento de las temperaturas, lo hará también la corriente de agua derretida que alimenta los ríos. Las predicciones son desoladoras. Alrededor de 230 millones de toneladas de agua podrían perderse. Suficiente como para llenar 90 millones de piscinas olímpicas. Eso si las emisiones de CO2 no son reducidas de forma rápida y radical. Los investigadores aseguran que se necesitan fuentes de agua alternativas como pozos y acueductos para contrarrestar los recortes en un futuro cercano. No se sabe si eso bastará para la subsistencia de cientos de millones de personas que dependen del agua de los ríos de la meseta. Esto fue La Economía. Gracias por su confianza. Hasta la próxima. ¡Gracias!